La verdad es que me gustas Y que de noche te sueño Y los momentos los paso Pensando en el mañana Pensando en ti La verdad es que yo creo En la ilusión del amor Ha de ser un muchacho Que no piensa en el mañana Mas yo te tengo a ti Mal, 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 mal Sin ilusión Yo comprendo Que te llevo dentro de mí Has podido cambiarme tanto así Amores, amores Amores, amores La verdad es que me gustas Que cosas, que cosas, que cosas Estás diciendo Dime, dime que cosas Estás cantando Yo comprendo Yo comprendo tu alegría Amores, amores Amores, amores Amores, amores, amores Amores, amores Amores, amor Amores, amores Amores, amores Nunca, nunca vida mía Pienses eso Amores, amores, amores Que mi amor por ti De pronto ha terminado Se podrá acabar Se podrá acabar el mundo Mas lo nuestro Seguirá Su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena ¿Cómo Te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena ¿Cómo Te atreves a decir Que aquí en mi corazón Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 Cres que por ser tu amante No puedes llevarme Por donde tú vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo En la oscuridad Todo empezó como un juego Mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque dejo entre tus brazos Un poco del alma Que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Y volver a empezar Y solo me sigo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Música Música Crees que por ser tu amante No puedes llevarme Por donde tú vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo En la oscuridad Todo empezó como un juego Mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque dejo entre tus brazos Un poco del alma Que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Y volver a empezar Y solo me sigo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Y solo me sigo en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Música Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Que sin ti no existe el verbo amar Te acuerdas de mí De aquella mañana de sol Junto al mar De un verano Que no pude olvidar Ven niña ven Abrázame No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí El tiempo El tiempo no pudo borrar Este amor Que nació junto al mar Y bajo el sol Música Ven niña ven Abrázame 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 No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí El tiempo no pudo borrar Este amor Que nació junto al mar Y bajo el sol Música Ven niña ven Ven niña ven Ven niña ven Ven niña ven Abrázame Abrázame No sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí El tiempo no pudo borrar El tiempo no pudo borrar Este amor Que nació junto al mar Y bajo el sol La 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 During the mobile La 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 London La 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 Vivo sin tener a nadie a quien querer, a quien entregaré mi cariño Cada amanecer en mi oración, pido que vuelvas pronto a mi lado A veces empecé a creer que era feliz, porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto, no quiero construir más castillos en sueños Un velero soy, mi viento es soledad, que me lleva por mares sin rumbo Quiero encontrar mi lugar en ti, que me lleve una huella a tu playa A veces empecé a creer que era feliz, porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto, no quiero construir más castillos en sueños Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto, no quiero construir más castillos en sueños Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, por favor, que llora mi pobre corazón Tú me decías que me querías, tú me besabas, yo te besaba Tú me decías que me querías, tú me besabas, yo te besaba Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, que sola estás sin mí Dímelo, dímelo Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, que sola estás sin mí Dímelo, dímelo Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón Dímelo, si ya no me quieres, dímelo Por favor, que llora mi pobre corazón No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Rompiste mi corazón En pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Si alguna vez Pensaste tú Que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves Que no es así Nada ha cambiado Porque yo te sigo amando Por eso, amor Piénsalo bien Piénsalo bien Que si te alocas Podrías arrepentirte Piénsalo bien Piénsalo bien Tu juventud Se irá pasando Y sin amor Querrás morirte Te ruego yo Te ruego yo Y por favor Que no me dejes Sin tu amor Que ruego Si tú te vas No quiero vivir Tú nunca encontrarás Tú nunca encontrarás Quien sepa grerite Como yo Te arrepentirás Pero ya, ya no me encontrarás Por eso amor, piénsalo bien Que si te alocas podrías arrepentir Piénsalo bien, tu juventud se irá pasando Y sin amor querrás morirte Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu amor ¿Qué puedo morir? Si tú me vas, no quiero vivir ¿Qué puedo morir? Si tú me vas, no quiero vivir Tú verás como el destino implacable no perdona Y por todos tus caminos siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Sin la sed de una venganza Con la dulce esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás A mí Con el alma en la mirada Con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras y me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura pero sé que volverás Tú volverás, no sé, tú volverás a mí Con el alma en la mirada, con aquel amor sagrado Como tanto lo soñé, tú volverás Lo sé, tú volverás Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue, si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo Recuerdo será Recuerdo será No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés No te olvidaré No te olvidaré En mi vida siempre habrá, un minuto para ti, no te olvidaré porque tú, mi gran recuerdo será. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Muchachita de ojos tristes, muchachita tú te fuiste y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Quién te está queriendo, quién te está besando, quién ocupa mi lugar. Nunca más podré olvidarte. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Quién te está queriendo, quién te está besando, quién ocupa mi lugar. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre. Y me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre. Y me quedé indiferente, de que sufrí para olvidarte, todos esos falsos juramentos. Y me quedé indiferentes, hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. Y me quedé indiferente, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Mi hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de celos, yo me estoy muriendo. Y me quedé indiferente. Comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente. Si al lado del día vives tan contenta, no hago falta más. Si al lado del día vives tan contenta, no hago falta más. Y me quedé indiferente. Si al lado del día vives tan contenta, no hago falta más. Te amo más que a mi vida. Hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirá Muy pronto partiré Un ren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás No te escucharás Qué falta acuñada Qué falta acuñada Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Cuatro sirios encendidos, hacen guardia en mi ataúd En él se encuentra tendido, el cadáver de mi amor Ay, qué peronio tan esferido, qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro sirios, también del luto vestidos Igual que mi corazón, cómo sobra pagarás Y será tu perdición, que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo, y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios, no se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor A través de la montaña, voy a cantar a la venta de este altar Y llegaré con mi llanto, esa droga y esa cruz Ay, qué cortejo tan frío, qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro sirios, también del luto vestidos Igual que mi corazón, igual que mi corazón Como sombra pagarás, y será tu perdición Que nadie pueda quererte Que nadie pueda quererte Igual como lo hice yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor No se matan tú en el pez Y tú mataste mi amor No se matan tú en el pez No se matan tú en el pez Amaneció llorando la pobre mía Quitaronle su madre mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche, aquella noche Sus últimos suspiros llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mijita Y a la na na duérmete Apareció llorando La pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mijita Y a la na na duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Vete ya Y agradezco El haberte Conocido Te felicito El haberme Comprendido En el momento En que más Necesité Tu amor Tu amor Vete ya Vete ya Pero Ahora te vas Como buenos amigos Podemos quedar Sin Un gesto final Solo Dolzura En mí No encontrarás Ahora te vas Ahora te vas Como buenos amigos Como buenos amigos Podemos quedar Sin un gesto Ni un reproche Final Solo dulzura En mí No encontrarás Si tú lloras Lloraré Si tú ríes Rey Ven Vete ya Vete ya Te agradezco El haber Conocido Te felicito El haberme Comprendido Conocido En el momento En el momento En que más Necesité Tu amor Tu amor Vete ya Vete ya Pero Ahora te vas Como buenos amigos Podemos Podemos quedar Podemos quedar Sin Un gesto Final Solo Dulzura El mío El mío Encontrarás Desde hace tiempo Espero yo Oír Oír tu voz Sentir Tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé Vivir Si tú No estás Cada rumor Que llega A mí Me hace Soñar Que estás Aquí Siento Siento Tu cuerpo Junto A mí Y al despertar Tú ya No estás Murió La flor Y en mí Tu esencia Se Quedó Y tu risa Infantil Creo Creo Escuchar Las noches Frías Son No brilla Más El sol Desde que Tú No estás Llorando Estoy Hoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias Dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martirio Para mí Murió Murió la flor Y en mí Tu esencia Se Quedó Y tu risa Infantil Creo Escuchar Escuchar Las noches Frías Son No brilla Más El sol Desde que Tú No estás Llorando Estoy Del Llorando Llorando La La Todo fue un cuento de mil y una noches, todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas, quiso por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa bañadera sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar en las noches de luna era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa bañadera sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido no logré Si al volver dijeras, olvido no logré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Que muerdo Que muerdo en mis horas Que tiene el recuerdo Que muerdo en mis horas Que crece en mi alma Como un mar de hierro Como un mar de hierro No quiero pensar Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como un mar de hierro 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 Que tiene tu pelo Que vive en mis manos ¡Ah! 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 Veo en tus ojos Tan hermosura Y en tus caricias Encuentro dulzura En tus sonrisas Hay alegría En todos tus besos Hay mucha pasión A cada momento que estás conmigo Siento un amor muy fuerte y profundo Y es por el cariño que nos tenemos Que en cierto modo de sufrimiento Y en el instante de despedirnos Una tristeza invade mi alma Porque solo quiero estar contigo A cada segundo de nuestras vidas Veo en tus ojos Gran hermosura Y en tus caricias Encuentro dulzura En tus sonrisas En tus sonrisas Hay alegría En tus sonrisas En todos tus besos Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete al canal!